bueno pues por aquí estamos con la pecera que se había quebrado verdad estoy procediendo a desmontarla tratando de salvar la mayor cantidad de arena cívica que tenemos gracias aquí vemos se le ha bajado bastante y aquí en este acuario tiene unas dos semanas de haberse dañado estar aquí cerca del sol esto le ha permitido que se le salga todo el agua absolutamente y aquí tenemos pues la arena sílica revuelta con tierra si vemos hay bastante arena verdad vamos a tratar de salvar la mayor cantidad y separar igual tierra aún estaba bastante húmeda creo que la dejaremos otro día para que igual pues agarre y se le salga la humedad y estemos 100% trabajando con arena sílica limpia aún tengo arena sílica aquí adentro verdad para volver a montar el mismo vamos a reforzar lo vamos a cambiar le ese vidrio que se partió bueno pues aquí estamos 24 horas después como vemos ya la mayor cantidad de humedad que tenía ya se bajó si vemos pues lo que hice fue simple y sencillamente mover el acuario y aquí abajo pues en esta zona de aquí tenemos más arena sílica la cual seguiremos removiendo hasta quedar solamente en la tierra ya ahí se puede apreciar por donde se partió la pecera sacaré esta arena sílica la verdad que tenemos aquí la vamos a introducir aquí con este restante vemos que hemos logrado rescatar una gran cantidad de arena y luego de eso procederemos nuevamente al llenado y pues seguiremos con el vídeo bueno pues por aquí vemos ya los últimos toques que le estamos dando estamos sacando con una tarjeta la mayor cantidad de arena que se puede ya te viene bastante mezclada con tierra pero si miran pues el resultado al final es poder salvar lo más que podamos de tierra después de este vídeo procederemos a mostrarle el colado de la arena en donde la dejaremos limpia y la tierra la volveremos a reutilizar bueno pues por aquí ya retiramos la tierra que estaba pegada estaba muy adherida tuvimos que utilizar a modo de palanca y aquí tenemos la tierra con un poco de arena sílica pero no se perdió mucho y pues por aquí vemos por donde se partió por la mitad se partió comentando con el amigo edgardo me comentaba él que lo más seguro es que esto sucedió porque el poroplas que pusimos como base era muy delgado y el momento de la presión pues no aguanto bueno pues seguiremos con el vídeo y ya pronto veremos este cuadro nuevamente montada bueno pues seguimos en el proceso de selección o mejor dicho de limpieza de la arena sílica aquí ya solamente nos ha quedado tierra verdad con bastante bastante desperdicio verdad un poco de arena sílica les muestro de que al final pues siempre perdemos unas pequeñas cantidades de la misma por aquí vemos ya aquí ya todo lo que quedó es tierra con un poco de arena mezclada ya es muy poquito utilizamos este tamiz el cual nos permitió colar las partículas más pequeñas de arena y ya en esta parte de aquí ya tenemos la arena si vemos tiene partículas de tierra sí pero son bastante pequeñas al final todo esto va a sentar pero hemos salvado una gran cantidad de arena verdad si hubiéramos botado todo esto sería un material desperdiciado que al final pues estamos rebusando si bien es cierto que conlleva un trabajo un tequeo bastante grande verdad hay que ser muy meticuloso pero al final tenemos un muy buen resultado así que seguiremos con el vídeo y veremos ya la instalación de la pecera nuevamente